Si fuera como el viento que no puede caerse Que vive en él, podría yo sin vacilar, relajarme al volar Pero siempre que algo viene, quiero darle la mano Quiero entrarte aunque lo voy a pensar No quiero decir que, decir que no Abre y cierra dos puertas, venga sin ver Donde mata el reflejo, pero si es una canción Es un regalo importante Es romántico, es romántico, es romántico Es un regalo muy importante Sé que me enojo, canto y muchas veces por nada Muchas sin razón y no puedo despegar en mi visión Me desangro con acciones que no sostienen nada Algo que creo saber, posiciones de visión No quiero decir que no Levanta dos barreras que hay que saltar Aún que diga, prohibido y libre Si pierda la canción Es un regalo importante Pero no vale el tiempo en la frontera Es un regalo muy importante Es un regalo muy importante Es un regalo importante Es un regalo muy 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 importante Gracias Estuvieron increíbles, muy lindos Gracias, muy divertidos